Hola que tal de nuevo amigos de Andresis Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión os traigo un vídeo algo diferente un vídeo en el que vamos a recopilar 4 juegos del estilo casual game, unos juegos que yo suelo llamar juegos esenciales para ir al cuarto de baño y los cuales no va a poder faltar en vuestro terminal Android ya que son de fácil jugabilidad bueno, fácil jugabilidad, son muy adictivos fácil jugabilidad porque es un sistema de juego muy fácil pero que nos pueden llegar a frustrar bastante, así que sin más dilación dentro vídeo con estos top 4 aplicaciones 4 juegos casual game pues bien, vamos a comenzar esta lista de los top 4 juegos casual game que no pueden faltar en tu terminal Android con un juego de lo más adictivo y frenético que podemos encontrar de manera gratuita en el Play Store de Google el juego se llama Sky simplemente y como veis vamos a empezar una partida para que veáis el sistema de juego que ya os digo que es muy muy espectacular a la vez que su música está muy lograda comenzamos la partida y el juego nos explica que podemos dar tap o doble tap para saltar obstáculos más largos está claro que es un juego muy sencillo pero vais a ver que el sistema de juego es muy visual y muy pero que es muy adictivo recordad que yo soy muy malo para esto de los juegos y este es un juego que especialmente puede llegar a frustrar cuidado que ahora nos salen vale hombre, me lo he pasado increíble como veis se va dividiendo el cuadradillo y la verdad es que es muy frenética la acción ya que te vuelves prácticamente loco esto es yo creo que lo máximo que he llegado a pasar es impresionante el juego ya os digo que es muy recomendable si os gustan los juegos que yo suelo llamar juegos especiales para ir al cuarto de baño ya que son juegos que no necesitan de mucho tiempo para echar una pequeña partida y ir guardando nuestros progresos como veis yo soy la mar de malo pero bueno es un juego que es muy muy entretenido y que a todo el mundo que le guste los juegos casuales este juego le va a encantar es algo imposible pero bueno ya habéis visto el sistema de juego recordad que es totalmente gratuito y lo tenemos disponible desde el propio play store de google vamos ya con el segundo de esta lista de top 4 juegos casual game en el cual os voy a presentar zig zag otro juego muy sencillo de jugar pero a la vez muy adictivo simplemente es haciendo tap vamos a tener que conducir esta bolita sin salirnos del camino es un juego un poquito estresante hay que estar muy muy tranquilo para jugar ya que si no vas a acabar de los nervios y cuesta bastante hacerse con él esto es lo que yo ya veis que tengo un best score de 26 no es lo mío esto de los juegos aunque estos de este estilo me suelen gustar bastante cuidado con esto de ahí no paso del zig zag ese tremendo zig zag no suelo pasar hay que tener mucho cuidado con la bolita y intentar no salirnos del camino es un juego muy muy difícil que requiere templanza en los nervios si eres una persona muy nerviosa seguramente este juego te va a sacar de quicio toma toma esto es increíble cuesta mucho no se ni como he llegado yo a hacer 26 seguramente ha sido un circuito más sencillo pero bueno como veis el juego es muy sencillo de jugar puede jugar hasta un niño aunque jugarlo bien no es tan sencillo hay que tener mucha templanza ser un tío tranquilo cosa que yo no soy nada y ya habéis visto como ahí me he vuelto loco madre mía que malo que soy vamos a por otra a ver si puedo hacer algo más increíble esto va a ser lo máximo que yo hago tío muy bien muy bien 31 he superado el récord ya estamos con el tercero de la lista este juego que se llama Save Pinky y que vamos a tener que conducir con nuestro acelerómetro a la vez que saltando la bolita para que no se cuele por estos agujeros cuando estamos en apuros podemos pegar un pequeño salto este es muy entretenido no es tan difícil como los otros que os he enseñado y bueno es muy muy adictivo también hay que tener control de la bolita si vemos que estamos en apuros podemos utilizar el salto ahora vamos bien vamos a hacer la última para que veáis el sistema de juego es muy bueno no hay que pasarse con el acelerómetro ya que es muy hay que dar pequeños giros 15 otra más os digo que no se puede parar con estos juegos tan sencillos pero a la vez tan adictivos Save Pinky muy sencillo unos gráficos muy buenos aunque la música te puede llegar a poner un poquitín nervioso venga venga que hago récord muy bien muy bien esto es mi récord sin duda vamos vamos os recomiendo el juego ya que es muy bueno en cuanto a gráficos este es mi récord creo si si mi récord nuevo récord 48 ya estamos en el último de la lista de estos top 4 juegos casual game juegos muy adictivos y este por ser el último de la lista no es que sea menos adictivo un sistema de juego muy similar a los anteriores en el cual vamos a tener que conducir una flechita la cual al típico juego de las distribuyentes se va a ir convirtiendo más larga y vamos a tener que evitar que choque con las paredes como lo mejor para que podáis ver como ese juego es jugar vamos a echar unas partiditas y vais a ver simplemente haciendo tap y manteniendo vamos a cambiar la dirección de la flechita y representa que hay que coger todas esas cosas que yo me estoy dejando e intentar que no choque al mantener presionada cambia de dirección y cuando soltamos vuelve a la dirección original vamos a hacer otra presiono para que cambie y en teoría todo eso que me estoy dejando ¿veis? se va haciendo más larga vamos la verdad que es es un juego muy adictivo pero que puede llegar a ser muy frustrante cuando quieres ir avanzando tienes que tener mucho tacto cuando quieres ir avanzando y ves que te vas quedando atascado quizás se pasan un poquitín con la dificultad de estos juegos o es que yo soy muy malo seguramente sea lo segundo vamos a hacer otra más os digo que estos juegos yo los suelo llamar juegos esenciales para disfrutar en el cuarto de baño ya que son juegos muy sencillos que no requieren de de demasiada concentración o de bueno demasiada concentración no de demasiado tiempo para poder disfrutar de ellos en cualquier momento que tengamos libre tan solo unas partidas de unos minutitos y aquí he chocado con la propia pared de se ha acabado la pantalla digamos hay que evitar las paredes azules y que la pantalla tampoco te capture digamos vamos ahora voy bien oh se me ha ido la olla un poquito vamos a hacer una más y lo dicho cuatro juegos casual game para disfrutar en cualquier momento por poquitín tiempo que tengamos vamos vamos he cogido unos cuentos oh iba bien iba bien al rectificar la he cagado un poquito vamos allá muy bien hay que coger el tacto oh esto es bueno 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 ya habéis visto estos cuatro juegos recomendados top game top casual game los cuales no pueden faltar en tu dispositivo Android si eres un tío al que les gusta esta clase de juegos tan rápidos de jugar y que nos permite jugar en cualquier momento por pequeñito que tengamos Zig order o go y Gracias por ver el video.